Yey, yey, siempre lele A él, te lo deja la barbia Eso, 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 eso Quieren ser públicos, tengo que ser públicos No lo quiebre, vamos a ver No la volve, despacito Venga a la bulla, venga a la bulla Muchas gracias Bailaron bien bonitos Caballero Papi, aquí dejan la leche, vení papi No me dejes esa cerveza, son 500 lempiras de multa, que nos toca a nosotros, con solo que miren esa evidencia, que se la veo a la bailarina. Por ahí hay dos chicas, tres chicas más. Nosotros, 500 lempiras. Tiene otra chica, papi. Venga para acá, las dos. Me había traído las dos chicas primero, pero... Dos por dos. Me las había traído a ustedes primero, pero ya llegaron a... Ahí se espera, pero está bien. Que bailen al mismo tiempo las dos, papi. No se me vaya, no se me vaya. No se me vaya. Compañeros, disculpen. Disculpen. Disculpen, disculpen, disculpen. ¿Qué sabor tiene la cerveza? Permítame, permítame. Yo no sé, solo mi director sabe qué sabor tiene esto. Ok, maestro Johnny. Y la chica baila punta. Qué rica. Así. Eche chiles a la cabeza. Vamos. La hueá al público. Y la hueá al público. ¡Venga! Como anoche, como anoche. Paca, tu, 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 tu. Ahora, lo quiero de a Bacito. Hasta abajo. A mí lo quieres. Hasta abajo. Suavecito, suavecito Johnny Ávila Fuerte los aplausos para las chicas Fuerte los aplausos Gracias mami Gracias Ahora las dos chicas No, 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 no Permítame, permítame Las dos chicas Las dos chicas Que vengan las dos chicas Las mujeres primero Después los caballeros Las dos chicas Por aquí Please Ok Después de estas chicas Se vienen los caballeros Para que lo haga mejor Le vamos a Le vamos a prestar un momento Por aquí en el escenario A la coreógrafa de nosotros Nancy Bueno Chicas Báigan con patín Y salud Cintura, cintura, cintura Mire cómo lo mueve Cómo lo mueve Regálemelo a los chabres Por favor Vengan los chabres Para las chicas Vengan los chabres Para las chicas Si quieres mami Ley Y Y Ven chalo ahí Y Y Y Y Y Y Y ¡Ay, ay, ay, ay! 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 Número de Fabio Logo. Gracias. El paso de la metralleta. Gracias, cifota. Gracias, mami. Fuerte los aplausos para las chicas. Fuerte los aplausos para las chicas. Muchas gracias. Gracias, mami. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Que se abochá, la semecha, que se suben a la cabeza. Que vengan las chicas. Las dos chicas, que vengan. Tranquilo, hermano. Tranquilo. Ya lo voy a ayudar. ¿A un tiempo de los flores? No, no. Permítame. Eddie. Vengo para acá. Con él, este hombre. Y la la le, y la la le, hola patiña. Y la la le, hola patiña, ale, a la le, dale. Y la la le, hola patiña, ale, dale. Dale, dale, dale. Su, su, su. Dale, pepita. Cuento, Yoni. Cintura, cintura, cintura. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Cuenta. Sí, adelante. Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. Cuenta. Ahora los quiebres. ¿Qué uno lo quiere, papi? ¿Lo quieres? Ejá. ¡Ajá! Agarre, agarre. ¡Agarre, agarre! ¡Uy! ¡Gracias, papi! ¡Rico, boy! Fuerte los abrazos para la pareja. Gracias, papi. Ok. Este cifote se parece a los hermanos de Yarixa. Tráigame los tres, tráigame los tres. A los hermanos de Yarixa. Vete para acá. Vengan los tres, vengan los tres. ¡Van para la clínica! Así es lo que te dieron a ti. Vente tú también. Después de esta canción nos vamos a sombrer y descalzo. Quédate más. Quédate más. Quédate más. Vente para acá. Solo ustedes tres, miren, ven. La dinámica es de que ustedes bailen al mismo tiempo. Y la flaca quiere bailar. Pero el jurado es el público. Y la flaca, y la flaca. Así que los chicos, el que lo haga mejor, el público lo decide. Y le prestamos a... A la querida. Bueno. Ellos bailan así. Ustedes son el jurado público. Uy. Regáleme los quiebres, regáleme los quiebres. Vamos a ver. Regáleme los quiebres, los quiebres, papi. Y-ey. 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 ¿Quién lo está haciendo mejor? Y-ey. Uy. Y-ey. 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 Ok. Johnny, permítame. Quédense los tres ahí. Quédense los tres. Público. La huya para el número uno. La huya para el número dos. La huya para el número dos. Hay un empate entre los tres. Que no baila ninguno ya. Guirros. Muchas gracias. Empataron los tres. Bailaron muy bien. Dice, me he prestado a la coreografía, pero... Ya nos vamos al descanso. Público. Con este tema. Nos vamos a un buenísimo descanso. Mi amigo Manuel. Con permiso, mi gente. Tomamos un buenísimo descanso. Ya volvemos. Y la propia. Ya regresamos. Con permiso. Ya regresamos.